Nos piden que resolvamos la ecuación menos 3x cuadrada más 10x menos 3 igual a 0 y hay varias formas de resolver esto, sin embargo yo quiero resolverlo y centrarme en encontrar las raíces por medio de la fórmula cuadrática, así que déjame escribirla aquí otra vez, menos 3x cuadrada más 10x menos 3 igual a 0 y date cuenta que ya está en su forma estándar. Y quiero resolver esta ecuación dos veces, para que te des cuenta que usando la fórmula cuadrática no importa cómo manipulemos esta ecuación, nos van a dar las mismas raíces, los mismos resultados. Y bueno, ya que tenemos aquí la ecuación, ¿cuánto vale a, b y c? Y para esto sería muy bueno recordar qué es lo que nos dice la fórmula cuadrática. Y la fórmula cuadrática nos dice lo siguiente, si tenemos ecuaciones de la forma estándar, ax cuadrada más bx más c igual a 0, entonces las raíces de esta ecuación son igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo esto sobre 2a. Y aquí está la fórmula cuadrática que hemos derivado de esta ecuación cuadrática que tenemos aquí, lo cual lo hemos visto en varios vídeos pasados. Y hablando de, recuerda que la fórmula cuadrática tiene dos posibles soluciones, una tomando el signo positivo y otra tomando el signo negativo. Pero bueno, regresemos a esta ecuación, ¿cuánto vale a, b y c? Como ya está en forma estándar, sabemos que a vale igual a menos 3, b va a valer igual a 10 y c va a valer menos 3. Y bueno, una vez que ya tenemos a, b y c, entonces podemos solucionar esta ecuación cuadrática utilizando la fórmula cuadrática que dice menos b, es decir, menos 10, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, pero b vale 10, 10 al cuadrado es 100. Bien, menos 4 veces ac, menos 4 por menos 3 por menos 3, mejor déjame escribirlo para que quede todo bastante claro, me va a quedar menos 4 por menos 3, por menos 3. La raíz cuadrada de todo esto y después a todo lo que tenemos aquí arriba, hay que dividirlo entre 2 veces a, que es 2 por menos 3 es menos 6. Y entonces, ¿qué me queda? Menos 10 más menos la raíz cuadrada de 100, menos, y aquí tengo menos 3 por menos 3, lo cual me da 9 positivo, 9 positivo por 4 es 36 y este menos se queda en menos, menos 36. Y todo esto dividido entre menos 6 y 100 menos 36 es 64, por lo tanto me queda menos 10, más menos la raíz cuadrada de 64, entre menos 6. Pero 64 tiene raíz cuadrada exacta, su raíz principal es 8. Y si aquí tomo más menos, me queda menos 10, más menos 8, entre menos 6. Y entonces esto es lo que vale x y esto me da pie a que yo pueda escribir mis dos raíces. Mi primera versión de estas raíces es tomando el signo positivo y me queda menos 10 más 8, que es menos 2, entre menos 6. Esto cuando tomamos el signo positivo y es igual a 1 tercio. Menos entre menos me da más y 2 sextos es 1 tercio y después si tomamos la versión negativa, entonces me queda que x es igual a menos 10 menos 8, lo cual me da menos 18, entre menos 6. Y esto es igual a 3 positivo, menos entre menos me da más, 18 entre 6 me da 3. Esta es mi segunda raíz cuando tomo el signo negativo y entonces estoy diciendo que las raíces son 1 tercio y 3, de esta ecuación cuadrática con la que empezamos. Ahora, lo que quiero que veamos a continuación, es como si manipulamos esta ecuación cuadrática, vamos a llegar a las mismas raíces, porque hay personas que podrían pasar todo esto del otro lado de la ecuación, o dicho de otra manera, cambiarle el signo a todo lo que está en esta ecuación y decir que no vamos a llegar a lo mismo. Así que vamos a hacerlo, me quedaría 3x cuadrada menos 10x más 3 igual a 0. Lo único que estoy haciendo es multiplicando todo por menos 1 y entonces en esta ocasión, me queda que a vale 3, b vale menos 10 y c vale 3 y pues vamos a aplicar otra vez la fórmula general, para ver si llegamos a las mismas raíces y me queda 10 más menos la raíz cuadrada de menos 10 al cuadrado, pero esto es 100, menos 10 al cuadrado es 100, menos 4 por 3 que es 12, por 3 que es 36, 12 por 3 es 36 y todo esto dividido entre 2 veces a, es decir 6 y ¿cuánto es esto? Me quedaría 10 más menos la raíz cuadrada de 64 otra vez, 100 menos 36 es lo mismo que 64, por lo tanto la raíz es 8 y esto dividido entre 6 y vamos a calcular las raíces otra vez, 10 más 8 entre 6 es lo mismo que 3 o en su dado caso, 10 menos 8 entre 6 es lo mismo que 2 sextos, que por cierto habíamos visto que es lo mismo que 1 tercio y aquí está, llegamos a lo mismo, es decir, que obtenemos las mismas raíces cuando manipulamos la ecuación.